no pueden ver aquí a uno de los terroristas yo lo veo como una bendición por qué me está quitando el nylon y algunos ya les pasó la el gripón más recomendable es no reunirse en un hospital en las pipas de agua que eran de la misma agua si repartieron eso es lo más recomendable no a no a no Pueblo salvadoreño, no hay emergencia. Quiero decirles a ustedes que me ven, la cuarentena no ataca virus, la cuarentena no cura COVID-19. No han presentado los informes de los 300 dólares que dieron. El presidente es una persona que quiere que aquí vengan los diputados y apoyen el botón, apoyen el botón de las cosas que él quiere, cómo él las quiere y cuándo él las quiere. Claro que no voy a dar el voto para desaforarlo. Quilino de casa presidencial, haga igual que hacemos en esta asamblea. Aquí lo pueden ver, miren, miren, aquí está, una basura. Entonces está claro de que este es un gobierno de derecha, es de arena. Nosotros hemos escuchado varias veces a los funcionarios de salud y los protocolos dicen que lo más recomendable es no reunirse en un hospital. Donde más debe de habitarse y donde menos debe de llegarse es un hospital. Aquí se saltaron muros, violaron candados. Hoy vengo con pasión. ¿A dónde está el presidente, colegas? A mí no me interesa caer bien. Algunos se encachimban conmigo. Que yo no le voy a andar chupando medias al presidente de la república para que me retuitee. Para estar en paz, le tengo que chupar las medias al presidente de la república, yo. A mí me dijeron que en Cifco iban a hacer un hospital temporal para combatir la crisis de la curva de la pandemia y ahí lo que hay es un hoyo. ¿Por qué no me demostras que estás aquí en El Salvador y venís? ¿Por qué me estás quitando el nylon? Señor, ¿por qué me quita el nylon? ¿Por qué me quita el nylon? Hombre, si yo le voy a pedir que no lo quitara. ¿Por qué me estás quitando el nylon? ¿Por qué me estás quitando el nylon? ¡Gracias!